El portal de Barcelona Vaya, esa mujer Vaya, esa mujer Vaya, que masticón Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Llama Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya La La Rap Echar a mi tabla para volver a sentir los puñales Los puñales que me enseñan a vivir Porque veo que la mamaca no se hace más fuerte Escuchad al corazón Al corazón Al barrio 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 Vamos, atétete Ahora con tu, saldrá contigo visto Si buscar soluciones, buenas vibraciones a ti mismo Disfruta al deslocismo y déjame dormir Por la noche cuando nada de esto sea lo mismo Aunque antes aprende a cajar golpes A perdonarte a ti mismo cuando no cumples Oja que el viento, choja que no te guste Yo todo lo quería pa ti, pero te fuiste Y ahora tienes que bajar Olvidar de que estuve en el país, o mano por lo que pueda Me gustaría ser un loco más hijo de puta Me gustaría darte la contancia que tú me das Me preocupa, como de la vista por niveles Vender los pasteles, morir si se detiene Si lo que sientes, estoy llorando, ¿sabes? Pero tú eso no lo entiendes, ¿eh? Pero tú eso no lo entiendes, ¿eh? Pero tú eso no lo entiendes, ¿eh? Bueno, bueno Se quita más pa' corazón Sí, sí, sí Su agencia, por favor Gracias Paz a vosotros